Buenas noches, Robert Rivera con Isabel, por aquí está Sebastián, por aquí está mi pana Joaniel, por aquí está mi pana William, por aquí está mi pana Isabela, por aquí está mi pana Julián, y por ahí está mi pana Dero. Somos los boricuitas, Sebastián en la bola, parece al ladito de la bola, y derechito, la bola se queda en el piso, y derechito como estamos todos, ahí, vamos al piso, 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 Cuál va primero, cuál va primero Joaniel, Sebastián mirando aquí, cuál va primero, mirando para acá, cuál va primero, ni se acuerda cuál va primero, cuál va primero, tampoco se acuerda cuál va primero, nadie, abraza las piernas, dale, abraza las piernas, dale, abraza las piernas, cuándo van manos Sebastián, Sebastián, yo creo que tienes cuantas manos, cuándo van manos, Dios está pa'o, ¿tienes cuantas manos? Sí, ponle ojo, ahí, tira, piso, ahí, tira, piso. Cambie de piernas, cambie de piernas, cambie de piernas, cambia de piernas, ahí, tira, piso, 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 ahí, tira, las dos avances vuelva ahora columpio mira Sebastián mira lo que vas a hacer mira aquí mira son cinco columpios cinco columpios así y vamos a hacer cinco una agarra las piernas agarra las piernas una y tres y rueda agarra las piernas agarra las piernas cuatro y cinco ahí siéntese sentadito sentadito abra las piernas abra las piernas grande grande las piernas grande y toque la grama toque la grama al frente al frente mire caballero nadie dijo que tocara la bola toque la grama la grama abra las piernas abra las piernas ahí toque una tenis con las dos manos una tenis con las dos manos pero Daniel estira las piernas ahí ahí cambia al otro lado cambia ahí ahí Sebastián toque las piernas agarra el bebé agarra el bebé agarre y lleve el al pecho el bebé ahí él yo creo que va con Víctor él yo creo que va con Víctor yo creo que ya está con Víctor porque yo creo que ya está en siete yo creo que él va para siete él tiene siete papá mira papá allí mira papá allí pregúntale un momentito porque creo que va para siete creo él tiene cuantos años ya cambia las piernas cambia cambia Víctor tú tienes los que te tocamos y los nombres cuál es el nombre tú tienes digo creo no sé creo él dice que lo pusieron en el círculo y eso ya otra vez ready vamos arriba ¿cuál va ahora? Víctor ¿Víctor Roque? ¿Papallón Roque? ¡Víctor Roque! ¿Víctor Roque? ¿Víctor Roque? ¿Víctor Roque? 5 y 6 ¿Marco? ready el sapo vamos a hacer el sapo Marco el sapo ready el sapo mire Sebastián ¿es Sebastián o Sebastián? ¿Marco? ¿cómo? ¿Marco? ¿sí te va para acá? Sebastián ¿verdad? Sebastián ok mire vamos a hacer el sapo vamos a hacer el sapo vamos a brincar ¿Javid? vamos a hacer diez sapos de eso Marco diez sapos ready una y tres uno dos tres cuatro cinco tres trinta 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 alto trinta marco pon las manos ahí derechito arriba derechito arriba arriba derechito como tu lado derechito como tu lado al ladito el cono al ladito el cono debatía produce la tenis marco truta la tenis truta los pies al frente uncha los pies debatía mira yo estoy uncha los pies y toca la tenis toca la tenis dobla dobla marco dobla marco ahí pero que no para eso mismo sin caer aquí no